Nuevamente, China reafirma su política de cero COVID a pesar de la gran frustración de sus habitantes por las medidas estrictas. La implacable campaña, cuyo objetivo es eliminar los casos de COVID tan pronto como se produzcan, ha mantenido baja la incidencia de los contagios y las muertes a cambio de un gran costo económico y social, a medida que las nuevas variantes de rápida propagación hacen casi imposible contener el virus. Durante una conferencia de prensa, medios locales señalaron que Hu Xiang, funcionario de control de enfermedades, informó que su política de prevención y control de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y una serie de medidas estratégicas son completamente correctas y las más económicas y eficaces. Sin embargo, el compromiso del gobierno chino por mantener sus medidas estrictas ha causado frustraciones en la población, pues el anuncio supuso un duro golpe para las esperanzas de una relajación de las restricciones, alimentadas por rumores no verificados en las redes sociales de que China estaba formando un comité de alto nivel para alejarse de la política de cero COVID. Los precios de las acciones de las empresas chinas que cotizan en la China continental, Hong Kong y Estados Unidos se dispararon la semana pasada, ya que los inversores aprovechan con avidez cualquier especulación sobre una posible relajación. La promesa de seguir con la política de cero COVID también supuso una gran decepción para el público chino, además de los cuales están cada vez más cansados de las incesantes pruebas masivas, la cuarentena centralizada y los estrictos confinamientos, que en ocasiones duran meses. Gracias. 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 Gracias.